buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de revisión y unboxing de figuras de acción el día de hoy seguimos con nuestra línea de transformers de la trilogía de warford cybertron en su temporada de kingdom tenemos a warford cybertron kingdom número 21 a sandwave pero en su versión mini o sea en su versión core o clase núcleo pues como pueden ver esta figura pues creo que favoritos de muchos ya saben que sandwave es de mis personajes favoritos bueno estos minis que miden alrededor de 8 a 10 centímetros ahorita vamos a checar bien cuantos y bueno qué es lo que trae sandwave en su modo terrestre que se transforma en grabadora y trae un casetito por lo que podemos ver por los colores es laser big así que bueno sólo ocho pequeños pasos para poder transformarlo así que bueno vámonos rápidamente a pasar al un box pues ya saben los que son sensibles mejor no vean en esta parte está difícil se me hace que vamos a romper todo ahí está un mini sandwave como dicen todo chiquito todo raro pero bien le mete mucha calidad esta línea de de core core class o clase núcleo la verdad a mí me están gustando mucho estas figuritas estas minifiguras y bueno pues el precio está un poquito elevado lo bueno es que no cuesta lo que un deluxe que también están chiquitos pero si también están muy muy caros pues ya tenemos a sandweb chiquito fuera del empaque que les puedo decir se ve muy 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 padre aparte de que me hace sentir como un titán vean nada más cómo se ve se ve a comparación ya lo habíamos visto con optimus con megatron con star stream y ahora con satway que esta figura están muy muy padres le meten mucha calidad para el tamaño pues lo malo es el precio verdad pero bueno la calidad está buena obviamente pues a diferencia de las grandes carecen de ciertas articulaciones ciertos detalles y principalmente en el proceso de transformación este que de ser de 16 o 20 tantos pasan a ser de 13 u 8 como en este caso pues en sí la transformación de sandweb si está muy sencilla bueno este sandweb viene con sus dos armas características creo que una es un micrófono y una pila no estoy muy seguro pues su cañón su blaster que es muy clásico de sandweb vamos a checar rápidamente articulaciones la cabeza gira 360 grados solo que está un poquito rígida ya se aflojó tantito el hombro todavía está un poquito rígido todo este sandweb 360 grados alcanza a rascarse la cabeza a tallarse los a se les aflojó el brazo a tallarse los ojos la articulación del codo gira flexiona el bíceps poquito y la mano pues no gira ya que esa se va a ocultar hace un banana split no alcanza a ser la patada frontal al 100% a ver vamos a ver bueno si le levantamos esto si se va a ver curiosón tiene articulación en el muslo articulación sencilla en la rodilla y le vi también articulación de ball joint de articulación en bola en tobillos gira poquito hacia los lados pero si gira 360 grados bueno pues ya le pusimos sus accesorios y pues se ve bien bien padre más completo este bueno a diferencia del sandweb grande no le funciona lo que es el botoncito del pecho así que creo que funciona así y aquí trae el casetito recuerdan el sandweb de red que también este el casetito no se transformaba bueno en ese caso nada se transformaba de eso vean vamos a checar rápidamente las medidas cuánto es que mide sandweb cuánto es que mide el casetito bueno cuánto es que mide laser big sandweb mide casi nueve centímetros y laser big va a medir hay uno punto nueve centímetros por 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 seis miren se los pongo ahí para que vean casi casi nueve por seis centímetros bueno comparaciones con otras figuras pues obviamente los de la misma línea lo que es star screen aquí lo tenemos al lado de él y optimus prime como les digo no sé cuál se vea mejor digo pues no los vamos a hacer la comparación de cuál está mejor de estos son los grandes lo que sí se parecen mucho nada más a la comparación va a ser se parece que tanto se parece y por la verdad si están muy similares a los grandes obviamente los grandes están mejor esa es a lo que me refería pero bien de articulaciones pues siento que tienen las básicas te mueve el hombro te mueve el codo te mueve la cabeza te mueve las piernas las rodillas así que pues si es útil es para varias varias poses ya ven que también de repente de la figura a pesar de que tengan todas las articulaciones no agarran muy buenas poses bueno y principalmente lo que me gusta mucho este es la vista que tienen se ven muy muy bien este si no hemos checado la medida si vemos una foto normal si creería que son más grandes no hay otra comparación más ya antes había comprado un mini sand wave pero vean pues el tamaño como que nada que ver la verdad si está muy padre este mini sand wave pero siento bueno se ve muy muy un poquito grande este muy voluminoso casi casi un poco torpe a diferencia de este pequeño que pues obviamente nos hace escala con las otras figuras y nos hace escala bueno más o menos con los titanes porque ya les valió estos de la serie les cambiaron el tamaño a todos algo de lo que sí me gustó mucho de este sand wave y es que venía con unos mini casetitos venía con un tipo laser big y con lo que ese rat bat que si no hubiera estado nada mal que se pudieran transformar también los los que vienen con este mini sand wave no es mucho el tamaño lo que le saca bien creo que también hubieran usado algo similar bueno pues la comparación no podría estar completa si no lo comparamos con el mismo sand wave pero en versión más grande bueno no es el mismo ya que esta es versión de 6 y el pequeño es versión de el rice por así llamarlo cual todavía no se me ha hecho conseguir al sand wave versión de netflix que básicamente es este así que bueno vean las similitudes de este pues la cajota que trae ahí en el pecho como que se llama mucho la atención en el caso de sand wave pequeño pues no se ve tan grande esa caja y bueno la coloración me agrada más el del sand wave versión core o tipo núcleo pero bueno como les digo vean nada más la diferencia de tamaños y todo lo que se parecen este en el detalle que tiene este pequeñín yo me agrada me agrada como se ven esos chiquillos bueno pues vamos el proceso de transformación que ya vimos que está muy sencillo girar la cabeza para atrás meter las manos echar los hombros para atrás los pies girarlos para el otro lado y rotarlos hacia arriba el otro ahí está y nada se acomodara aquí eso de los lados como ven estuvo difícil y acomodar atrás creo como les digo creo que eso funcionaba bueno en otro como una pila una batería y este va hacia arriba y ya nada le ponemos el playlist se parece al casetito de los guardianes de la galaxia volumen 2 muy bien pues ya tenemos a sand wave en su versión en su modo alterno en su versión de de grabadora o como se dice caset player vean pues se ve muy bien muy similar a lo que vimos en la caricatura de los de los 80 en g1 vean y pues que les puedo decir se ve muy muy bien ya sabemos de la simplicidad de esta figura en varios los han sacado medios sencillones pero si muy muy padres tienen detalle y aparte de que se pueden parecer muchos a sus contrapartes de g1 prácticamente son los g1 pero actualizados con articulaciones y todo bueno cuánto mide esta mini casetera casi parecen llaveros estas figuras 6.3 de anchos serían 2.2 centímetros y de altura serían 3.3 centímetros como ven está bastante bastante pequeño por eso les digo estos bien podrían hacerse pasar por llaveros si hiciéramos una comparación pues podríamos hacer con el otro sand wave creo que es de hot soldiers toy soldiers no recuerdo que soldiers se llamaba esa compañía que si se me hizo muy muy padre pero vean este de este de una tercer compañía que si tiene mucho detalle y mayor tamaño creo que le gana en forma de robot lo que viene siendo el sand wave de hasbro el core class de kingdom vean se ve muy muy bien se parece mucho a lo que querían lograr a su versión g1 los colores están muy padres el detalle de la pintura está padrísimo creo que este nada más se ve como que un bloquezote y este si le da más forma de una cassette player otra comparación que podríamos hacer es de el casetito vean este bueno no sé qué clase sea este de esos pequeños más o menos así hace escala bueno se supone que así se debería de ver lo que es laser big que casi está del tamaño del del cassette player pues para hacer la despedida de nuestro vídeo amigos tenemos a sand wave escuchando a sand wave con un éxito de sand wave que se titula sand wave superior autobot inferior y bueno pues qué les puedo decir de nuestra figura ya saben que a mí me han gustado mucho los core class hablando específicamente de los minimizados se me hacen muy muy buenos porque el detalle está muy bueno para el tamaño el la escala pues hace buena escala con nuestros titanes las articulaciones tienen las básicas y necesarias para poderlos hacer varias poses y para que se vean bien aparte que en modo robot y en modo vehículo si se parecen mucho a lo que quieren lograr por el precio pues a lo mejor están un poco elevados pero pues ya sabemos cómo es hasbro que nos vende cosas muy muy caras a pesar de que están algo pequeñas por ejemplo el charticon recuerdan del vídeo anterior que cuesta menos que este sand wave a pesar de estar más grande y pues sí le falta un poquito más de detalle y de definición así que bueno como conclusión recomendado si muy recomendado sobre todo si eres fanático y sobre todo si quieres llevar una escala con los titanes bueno amigos pues hasta aquí nuestro vídeo no olvides dejar tu like no olvides dejar tu comentario ahora sí me despido y nos vemos en la próxima sí Gracias por ver el video.